Luego de ser ratificado por el Congreso de Michoacán como nuevo Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro aseguró que desde su llegada a la dependencia se registran avances en materia de procuración de justicia ya que se han esclarecido delitos de alto impacto como cinco casos de secuestro. Desde la llegada como subprocurador y encargado de la Procuraduría, hemos esclarecido más casos de los casos que se han presentado en los temas de alto impacto. Tenemos cinco secuestros esclarecidos, gente detenida por tales hechos y esa es la inercia que vamos a generar. No habrá más expansión de grupos de autodefensa en el territorio estatal. El grupo que surgió el martes en Los Reyes también se incorporará al acuerdo y a las instituciones, garantizó Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado Federal para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Pero no es que sigamos viendo estos temas de movilidad, hemos sido muy claros con ellos y en el caso de este grupo de Los Reyes también se suma a este acuerdo con las instituciones. Indicó que todos los grupos de autodefensa que se asignaron el acuerdo el pasado lunes tenían presencia en sus lugares de origen y el único municipio que faltaba, por decirlo así, era el de Los Reyes, quienes no habían firmado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, opinó que el gobierno debe ser cauteloso para evitar que los autodefensas se conviertan en una salida falsa al problema de inseguridad que se vive en la tierra caliente de Michoacán. Y si nos preocupa la expresión de las autodefensas que están siendo una alternativa, que simplemente es un reconocimiento de la insuficiencia que tiene el Estado mexicano. La respuesta de improvisar una forma de darles una legitimidad. Aseveró que el PAN tiene la mejor disposición para ser un factor que ayuda a recuperar la tranquilidad, la seguridad, no solo en Michoacán, sino en varios estados, pero hay que analizar el camino a seguir. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Plantear una reforma constitucional que regule los nombramientos de comisionados y en su lugar sean juntas de gobierno fue uno de los principales temas durante el arranque de la reunión plenaria de los senadores del PAN en Michoacán para elaborar la agenda legislativa del nuevo periodo de sesiones. Lo que estamos planteando o vamos a plantear en esta reforma es que haya nombrado por el Senado de la República una junta de gobierno que asuma los poderes y no un comisionado de facto, una junta de gobierno que asuma los poderes y que una vez normalizada la situación en cierto tiempo determinado, convoque a elecciones cuando éste se puedan llevar a cabo. En rueda de prensa, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara Alta, Jorge Luis Preciado Rodríguez, indicó que con la reforma al artículo 76 constitucional, Fracción Quinta, permitirá decretar la desaparición de poderes en algún estado con descomposición social grave como la que vive hoy Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV. Con lesiones leves resultaron dos personas que se volcaron en el vehículo en el que transportaban 22 paquetes con marihuana en la carretera Morelia-Páscuaro. Tengo conocimiento de ese hecho al que tú relacionas. El dato que yo tengo hasta el momento es que se encontraron 22 bolsas que contenían, todo parece indicar que marihuana, por esta volcadura hay dos personas que se están siendo investigadas. Los hechos se registraron a las 8.15 de la mañana cuando el conductor del vehículo caballero rojo con placas de circulación del estado de Guerrero manejaba excesos de velocidad con destino a Morelia y al llegar al kilómetro 14, a la altura de Santiago, un dameo se volcó y el auto empezó a incendiarse. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Con la finalidad de reflexionar y compartir conocimientos sobre temas psicológicos, la Universidad de Morelia dio a conocer la segunda edición de la revista Babel, la cual aborda la temática de la violencia en sus múltiples facetas. La revista Babel en su segunda edición trata temas relacionados con la violencia. La violencia desde distintos puntos, la violencia de género, situaciones familiares, la situación misma de la violencia generada en situaciones de migración. La convocatoria para los artículos y demás publicaciones se realizan primordialmente al interior de la facultad. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Del 20 al 25 de julio, Morelia será sede del IV Congreso Latinoamericano de Aracnología y del Congreso Nacional de Entomología, que se llevará a cabo en el primitivo Colegio de San Nicolás de Hidalgo y el Centro Cultural Universitario, donde se esperan reunir a 900 investigadores. Estamos tratando de establecer las mejores relaciones con investigadores de diferentes partes del país y de diferentes países para hacer crecer a nuestro conocimiento y a nuestra universidad en particular. El fin es generar un espacio donde confluyen opiniones, experiencias y se enriquezcan las investigaciones actuales en el tema de la aracnología a través de ponencias y conferencias magistrales. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.